Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco, es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Por los difuntos. La campanita. ¡Gracias! Verá Ludo. Gracias por ver el video. 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 Perdón. 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 Perdóname Señor. Perdóname Señor. Amén. 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 Y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera Y repetían sin cesar día y noche Santo, santo, santo es el Señor Dios El Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias Al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Los veinticuatro ancianos se postraban ante él para adorarlo Y ponían sus coronas delante del trono diciendo Tú eres digno, Señor y Dios nuestro De recibir la gloria, el honor y el poder Porque has creado todas las cosas Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad Palabra de Dios La alabamos, Señor Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Alaben a Dios en su santuario Alabenlo en su poderoso firmamento Alabenlo por sus grandes proezas Alabenlo por su inmensa grandeza Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Alabenlo con toques de trompeta Alabenlo con el arpa y la cítara Alabenlo con tambores y danzas Alabenlo con laudes y flautas Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Alabenlo con platillos sonoros Alabenlo con platillos vibrantes Que todos los seres vivientes alaben al Señor Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Aleluya, alelu, 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 alelu. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno, diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que éste sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y dénselas al que tiene diez veces más. Pero, Señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y métanlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la Palabra del Señor, como siempre, nos invita a una reflexión profunda, nos vuelve a hablar de los talentos anteriormente. Ya escuchamos el domingo anterior cómo la Palabra de Dios nos invita a reflexionar, a entrar, a conocer, a saber cuáles son esas cualidades y riquezas. Estos diez talentos o estas monedas que el Señor le deja a cada uno de estos servidores. Pero es tan importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos cómo el Señor nos ha regalado, en primer lugar, la vida. Nos ha regalado tantas cualidades, tantos talentos, tantas riquezas, para que nosotros, como cristianos, la podamos producir. Es decir, el Señor pone y deja nuestras manos. Hay tres clases aquí, ¿verdad?, de personas. Esa primera que recibe más talentos y se pone, y produce. Cuando llega su Señor, le presenta el fruto de su trabajo, el fruto de su empeño. Es decir, es la construcción del reino, queridos hermanos. Todos recibimos el santo bautismo. Todos tenemos la misma gracia, porque el Señor a todos nos da por igual. Todos podemos acercarnos, entonces, a recibir lo que necesitamos y lo que queremos. Incluso, hay un pasaje del profeta Isaías, en un momento en que habla de la vuelta del pueblo de Israel a su tierra, después del exilio, dice, vengan y lleven agua, vino, de balde, como diciendo el Señor, les regala, el Señor les da todo. Pero ustedes son los que tienen que venir a llevarlo. Es decir, el Señor nos está ofreciendo y somos nosotros quienes ahora debemos responsabilizarnos para que nosotros podamos fructificar, queridos hermanos. Llega el primero, después para rendir cuentas, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Diez veces más. Es interesante, ¿verdad? Este es el primero. Pero que se puso las pilas, ya ellas llevan a un baapo, y entonces construye el reino. No estamos aquí pensando simplemente en un sentido monetario, ¿verdad? Pero como esto también nos hace entender mucho más en cuanto al fructificar, y nosotros entendemos, porque algunas veces también tenemos un pensamiento bastante de economía, pensamos mucho en el aspecto económico, bueno, esto nos hace entender que nuestras cualidades valen incluso mucho más que todo esto, ¿verdad? Y entonces, ese aspecto tenemos que tener en consideración, queridos hermanos. ¿Cómo producir? ¿Cómo hacer que nuestras cualidades puedan producir, en este caso, dice, diez veces más? Este es el primero. El segundo que llega, también es como el primero, ¿verdad? En cuanto a capacidad, sin embargo, es una persona que tiene menos capacidad, ha recibido menos dones, menos cualidades. Pero dice, el segundo llegó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. Es interesante, porque el primero también le dice, Señor, tus cien monedas de plata, tus cien monedas de plata. El segundo que llega, le dice, Señor, tus cien monedas de plata. Por eso le estaba diciendo que hay tres clases. En realidad, estos dos primeros son más o menos iguales, solamente que reciben de acuerdo a su capacidad. O mejor dicho, producen de acuerdo a su capacidad, porque reciben incluso la misma gracia, porque la gracia del Señor es la misma para todos. Somos nosotros, entonces, los responsables en producir esta gracia, esta cualidad que tenemos. Somos nosotros, entonces, quienes tenemos que empeñarnos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado todo. De nosotros depende. Y entonces, por eso dice, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más para este segundo. Depende, entonces, de su capacidad, de su empeño, de su trabajo. Pero es algo interesante, ¿verdad? Es algo lindo, porque aquí nosotros podemos entender que hay un esfuerzo personal. Esto es, según San Lucas, evidentemente, lo que nosotros estamos leyendo. Lo que hemos leído anteriormente, domingo atrás, era justamente del Evangelio de San Mateo. Y San Mateo sí insiste y dice que cada uno recibió de acuerdo a su capacidad. Uno recibió cinco, el otro recibió dos y el otro recibió uno, según San Mateo. Pero, según San Lucas, dice que todos reciben cien. Es decir, todos reciben lo mismo. Este segundo produce cinco, de acuerdo también, entonces, a su capacidad y su trabajo y su esfuerzo, su empeño. Pero se quiere insistir y se quiere decir que esto depende de nosotros, queridos hermanos. De nosotros depende que el reino de Dios pueda crecer. De nosotros depende que nuestra familia pueda crecer. Del empeño que nosotros ponemos, del amor, del cariño que nosotros ponemos para nuestra comunidad. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata. ¿Se dan cuenta? Los tres recibieron cien, cien, cien. Pero este tercero es el personaje que prácticamente no quiere trabajar. Muchos de nosotros, queridos hermanos, lastimosamente hemos recibido cien monedas de parte del Señor. Fuimos bautizados, estamos bautizados, hicimos la primera comunión, hicimos la confirmación. Pero, Jopéi, brillamos con nuestra ausencia en la vida cristiana. Jopéi, andai, ponai. Brillamos absolutamente. Pero, ¿por qué, queridos hermanos? No es simplemente porque nos vamos o no nos vamos a misa. Nos confesamos o no nos confesamos. Sino que en la actitud que nosotros tenemos y los frutos que estamos dando en nuestra sociedad. Conocemos, por ejemplo, en cualquiera de los estamentos de nuestra vida, de la sociedad. O sea, la política, cuera, por ejemplo, venían de ser cristiano, apostólico, allí bautizados, cuera, cuera, antemovila y cristiano. Pero después, va ese hoy coimea. O la justicia, la justicia. Que por todas partes encontramos que exaluno nuestros colegios. Y, sin embargo, no hay justicia en nuestro país, ¿verdad? El que paga más. De ya de por andúmana hoy, ¿cuánto me cuesta este juicio? Para que yo pueda ganar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, esto es así, así, así de cierto, ¿eh? No estoy inventando yo. ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 Entonces, quiere decir que aquí todos recibimos, todos recibimos, los mismos talentos, las mismas monedas. Cómo nosotros después nos empeñamos en trabajar por el bien social, por el bien de la comunidad. Porque todos tenemos que apuntar a la comunidad, queridos hermanos. Eso ya depende de todos nosotros, de cada uno personalmente, cómo vivimos la vida cristiana. Y termino, queridos hermanos, solamente con esta actitud de este último. Porque dice, tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que nos has depositado y cosechar lo que nos has sembrado. ¿Qué significa tener miedo de Dios? Tener miedo de Dios quiere decir que a pesar de que recibimos los talentos, nosotros no conocemos a nuestro patrón. Es decir, no nos acercamos verdaderamente al Señor para conocerlo, porque cuando uno le conoce a su Señor, le conoce a su patrón, va a tener toda la confianza total y absoluta. Y de una o de otra manera va a procurar fructificar todo eso que ha recibido de parte de Dios. Entonces, queridos hermanos, pidamos hoy en esta Eucaristía, Pero que entre nuestro corazón, que nos convierta de corazón y que ahora comencemos a actuar sabiendo que tenemos tantos talentos que tenemos que producir para nuestra comunidad. Tenemos que producir para el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondamos, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que en su peregrinación entregue siempre la esperanza y el consuelo a todo aquel que lo necesite. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria, para que la entrega generosa de sus héroes, varones y mujeres estimule a todos a un camino de unidad y reconciliación. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los agonizantes, especialmente los que se encuentran solos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que han muerto, especialmente las víctimas del COVID-19 y han partido sin despedirse de sus familiares, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que mueren de forma imprevista a causa de diversos infortunios, oremos. Escúchanos, Señor. Por los aquí reunidos, para que vivamos nuestra opción cristiana, en clave de eternidad, oremos. Escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad y Padre bueno, escucha hoy todas estas necesidades que acabamos de presentarte y hemos puesto sobre el altar. Y concédenos lo que necesitamos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra sociedad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mira la Señor, todo te ofrecemos para unirnos más. Amén. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti Señor y Dios nuestro la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre Y vives para siempre luz sobre toda luz Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones Y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria Por eso Innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro Te sirven siempre y te glorifican sin cesar Y con ellos también nosotros llenos de alegría Y por nuestra voz las demás criaturas Aclamamos tu nombre cantando Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Te alabamos Padre porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con Dios Con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas Los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu único Hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él que por nosotros murió y resucitó Envió Padre el Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud la obra en el mundo Por eso Padre te rogamos Que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Jesús mismo llegada a la hora En que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vida Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será ramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco De nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela Del orden episcopal y de los sacerdotes diáconos De los oferentes y de los que aquí estamos reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los santos Y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro Paraguay Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos de toda corrupción Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Miembros de nuestra comunidad, de nuestras familias Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Onipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que el Señor les bendiga a todos. Mamita María, tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor. Por eso te canto a ti, señora del cielo, por eso te canto a ti, con todo mi amor. Por eso te canto a ti, mamita María, porque yo te amo a ti con el corazón. Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé ya se encuentra en la Parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18.30 horas y 19.30 horas de lunes a jueves en la Parroquia Santa María de la Merced de Lambaré. Y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé llegue a todos los hogares. En el año de la Palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo, tengo que pensar en mi prójimo. Es decir, como Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de CAACUPé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis, les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias!